Muchas gracias a todos los presentes por ese gran apoyo, su presencia me enorgullece porque tengo pura gente convencida, pura gente que está preocupada por cada una de sus comunidades. Muchas gracias a todos, muchas gracias por ese apoyo y este 1 de julio saldremos adelante victoriosos, espíritu a los candidatos periodistas estaremos de regreso. Muchas gracias, que viva nuestro partido revolucionario final, que viva México, que viva México, que viva México, que viva México, compañeros mexicanos. Con tu amigo Ramón Ramírez, candidato a presidente municipal, te invito a votar por los candidatos del partido revolucionario institucional. Con Ramón Ramírez.